Han participado en la competición un total de 192 deportistas que han disputado tres segmentos, el primero a nado, el segundo en bicicleta y el último de carrera a pie. La salida y meta se sitúa en Puerto Soto Grande, en la Ribera del Marlín, donde también se llevó a cabo la entrega de trofeos, en la que participaron el alcalde accidental, Juan Manuel Ordóñez, el concejal de deportes Antonio Navas, la Edil Belén Jiménez y el director de Puerto Soto Grande, Miguel Ángel Díez. Al término de la prueba, el concejal de deportes Antonio Navas mostró su satisfacción por poder llevar a cabo, por quinto año consecutivo, el triatlón de San Roque, una prueba con la que la ciudad vuelve a ser capital de una prueba deportiva cada vez mejor considerada en el calendario deportivo de la provincia de Cádiz y también de Andalucía. Todo bien, ninguna incidencia, de 121 inscritos, al final ha sido 190, de los cuales 28 mujeres, estamos muy orgullosos de que haya transcurrido, de que hayan disfrutado un día, una tarde con mucha afluencia de público, que es lo que esperamos y lo que hemos intercambiado con los propios atletas, contentos de realizar la prueba y que les ha encantado mucho el marco que siempre marcamos aquí en el puerto. Bueno, como siempre, esto es imposible hacerlo sin la colaboración de tantas delegaciones y sobre todo también de los voluntarios, los voluntarios que normalmente vienen de nuestros clubes, de nuestras escuelas municipales de deporte y también, como no, pues de las autoridades, de la Guardia Civil, de los municipales y Protección Civil que hacen posible que transcurra sin ningún incidente. Darles las gracias a todos ellos y esperemos verlos el año que viene. En cuanto a las clasificaciones, Francisco Manuel Ortega, del Club Deportivo La Molinera, fue el vencedor absoluto. En junior masculino quedó primero Manuel Jesús Gómez, del Club Deportivo Chiclanero. En junior femenino, Lidia Saborido, del Club Deportivo Triathlon Marbella Bike. En la categoría de veteranas, uno ganó Sonia Vázquez, del Club Deportivo Triathlon Marbella Bike. En veteranos, dos masculino. Primero fue Álvaro Lucena, del Club Deportivo Triathlon Marbella Bike. Y en senior masculino, el primero fue Francisco Manuel Ortega, del Club Deportivo La Molinera. El quinto triatlón, San Roque, ha sido una prueba federada y se componía de tres segmentos. 750 metros a nado, 20 kilómetros de prueba ciclista y 5 kilómetros de carrera a pie. Participaron en la competición un total de 192 deportistas. Como actividad complementaria, por primera vez se organizaron paralelamente charlas formativas para triatletas, inscritos y deportistas y técnicos en general. Dichas charlas tuvieron lugar en el Hotel Oficial NH Soto Grande, el viernes 8 de septiembre, en jornada de tarde.